Eres mi amor, y de nadie más, la polla más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor. ¿Qué tal mis amigos de Alegría de mi Corazón? Cordiales saludos a todo el país, y por supuesto nosotros con el firme compromiso uniendo Bolivia a través del folclor nacional. Y para ello le doy la cordial bienvenida a mi colega de trabajo Madeline. ¿Cómo está Madeline? Muchas gracias Franco, muy contenta de poder estar un programa más con ustedes, sean todos ustedes bienvenidos compadres y comadres de todo el país a un programa más de Alegría de mi Corazón. Y para ello vamos a ir agradeciendo a las empresas que ponen la confianza en Alegría de mi Corazón, y más propiamente en el equipo de Avia y a la Televisión. Claro que sí Franco, el día de hoy quiero agradecer a un nuevo oficiador que se suma a la familia de Alegría de mi Corazón, que son creaciones y diseños Solán, que el día de hoy me está vistiendo, de la señora Isabel Vida de Bautista. Nos puedes encontrar en la zona de la llamada Calle Vitupue, Galería Oruro, en la planta baja local número 19. Al número de celular que quieran contactarse es el 635-05726. Así es, mis grandes amigos, ahí está, bienvenido a Creaciones Solanje, y por supuesto nosotros de esta manera te damos la cordial bienvenida. Y así de esta manera comenzamos uniendo Bolivia a través del folclor nacional. ¿Qué tenemos Madeline? Franco, comentarte que las actividades de este fin de semana estuvieron muy variadas, muy lindo todo, como cada fin de semana, disfrutando de nuestro maravilloso folclor. Estuvimos acompañando en la recepción social de la llamada Los Andes en sus 10 años, en la gestión Wiñay. Veamos. ¡Gracias! 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 Uniendo Bolivia a través del folclor nacional y para ello vamos a llegar con los cordiales saludos a todo nuestro compatriota que también está al pendiente de cada una de las actividades folclóricas fuera de nuestra frontera. Y una vez más a hacerte recuerdo que en pie de pantalla está el número al cual nos puedes llamar o nos puedes hacer llegar tu invitación y nosotros ahí estaremos con gusto. ¡Más de ley! Claro que sí, Franco. La invitación está hecha para todos aquellos folcloristas que deseen que Alegría de mi corazón esté cubriendo diferentes eventos folclóricos en Santa Cruz. Este fin de semana también estuvimos presentes en el encuentro de tarqueadas organizado por la Tarqueada Avaroa Marca, Franco. Exactamente donde disfrutaron mucho todo lo que estuvieron presentes. Aquí tenemos las imágenes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos para toda la gente que trabaja acá contigo. Comentanos, David Aguilar, a nivel nacional, como lo decía, la gente sí quiere conocer. ¿Cómo ha empezado David en cuanto a la música desde el primer día que ha subido a un escenario? Bueno, te comento que yo a los 5 años, 6 años, vivía al lado de una carpintería. Así que recogía las maderitas de ahí y agarraba un galoncito, pegaba abajo de la maderita y le ponía cuerdas de la línea de esa que se usa para pescar. Ah, exactamente. Y detrás de la guitarra le ponía palitos de fósforo. Y así cantaba para todos los tíos, eso que les gustaba la barra los días de semana. Ah, o sea, ya de niño ya estaba con esa, como decir, esa mentalidad de traer más que todo en la familia a través de la música y qué mejor opción, algo artesanal, ¿no? Claro que sí, esa fue, y te cuento que en Villamonte, en la casa de mi madre, ahí está hasta ahora la primera guitarra que yo me hice. Ah, qué bueno. A eso iba a llegar. ¿De dónde es David Aguilar? ¿De dónde mismo ha nacido con lo que es lanzarse a través de la música, como es del Chaco Boliviano, más propiamente, pero de qué parte del Chaco? Bueno, yo soy nacido en Villamontes. Si alguien conoce Villamontes, por donde llega la carretera hacia Yacuiba, donde está la rotonda del Pescadito, tres casas antes de la rotonda del Pescadito, ahí nací yo. Y hace poquito estuve por allá y te cuento que está la casa ahí conforme, cuando yo nací. Ah, qué bueno, qué bueno. David, comentanos, ¿cómo ha empezado lo que es la parte ya en los escenarios? ¿De cómo viene ese coraje de querer ser ya como solista o anteriormente formando agrupaciones, no? Bueno, a los 11 años yo empecé a tocar la guitarra en una iglesia allá en Villamontes también, un profesor de música que tenía en el colegio. Y bueno, ya a los 11 años aprendí a tocar la guitarra, como te digo. Y también a los 11 años yo ya sabiendo la guitarra, yo ya empecé a ganarme mis quintitos con la guitarra y la música. Yo creo que lo que hacía le gustaba a la gente. Pero primeramente me gustaba bailar también, así que me dediqué al baile. De esta manera vamos conociendo y más que todo contándonos cómo ha empezado David Aguilar. Y ya una vez ya siendo solista, seguramente empezó en lo que es la parte de grabar disco. En su haber, ¿cuánto tiene algo? Así es, Branco, este, mirá, ya una vez que era solista me tocó salir a estudiar a Camiri. Ahí también formé parte de grupos. Luego me tocó venirme para Santa Cruz a buscar más días mejores, ¿no? Y bueno, me tocó integrar a los trovadores chaqueños de aquel tiempo. Luego me tocó irme a Cochabamba. Es un muchacho aventurero, ¿no? Siempre con la música. Y bueno, llegué a Cochabamba y estuve unos meses allá. Y luego hubo un festival, el Festival de la Mujer. Entonces estaban compartiendo escenario conmigo ahí los Canarios del Chaco y la Enrique Tulloa. Me escucharon cantar, me vieron cantar y me invitaron a irme con ellos a La Paz. Y me fui para allá. Allá también integré con ellos. Cantábamos muchísimo. Se cantaba en la mañana, mediodía, media tarde, en la noche, medianoche, en las madrugadas. Y entonces yo siempre quise estudiar algo y allá en La Paz no se podía porque no había tiempo. Me volví a Cochabamba. Ahí integré un grupo, seguí grabando discos. También fui mariachi cinco años en Cochabamba. Y ya desde el año 2000 es que radico aquí en Santa Cruz. Y en el año 2003 se me ocurre que me dan las ganas de grabar mi primer disco como solito. Pero ya había grabado diez discos con varios grupos. Claro, acompañándome todo, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. De esta manera y queremos aprovechar esta oportunidad como siempre lo hemos hecho a través de lo que es Alegría en mi Corazón. Y qué mejor opción. Queremos aprovechar esta oportunidad también que no cante un pedacito al estilo de él. Ya sea una chacarera, una cueca, que mejor que lo decida él. Y para que luego de este tema vamos a ir más adelante conociendo más en detalle en este espacio folclorista de corazón. Arisque mi chacarera, porque nació entre los yuyos, se bateaba bajo un tala y acompañada de Coyuyo. Al nacer yo la encontré golpeando mi corazón. Es por eso que la canto no me pidan más razón. De noche salen los changos, pa' meterse en tu alegría. Arisqueándole a las penas, buscando tu compañía. Arisque mi chacarera, nadie le ha puesto bozal. Levantando polvaredes en el chacón de bailar. Con este tema que acabamos de escuchar a través de David Aguilar seguramente alguno de nuestros grandes amigos que están viendo se siente identificado. Comentando, estimado David, ya cuatro discos grabados. Seguramente se viene el nuevo proyecto aparte de esto. Ya que aparte de eso, el apoyo a la gente, ¿no? Claro que sí, Franco, te comento que los cuatro discos que se han grabado han sido siempre a mérito propio. Y se vienen proyectos también de seguir con el tema. Tenemos proyectado hacer las presentaciones en diferentes partes de nuestra Bolivia, primeramente, y luego tratar de salir para afuera, ¿no? Pero como te digo, primero aquí y dentro. Qué bueno, ¿algún mensaje para todos aquellos? Usted ha visto, en la actualidad hay muchos jóvenes de talento que van formando, ya sea agrupaciones, ya sea a través de trigo o solistas. ¿Algún mensaje de toda esta experiencia vivida como músico? No solamente presentándose aquí en Santa Cruz, sino también en parte del Chaco. Bueno, la verdad es que yo donde voy siempre observo la imitación y no soy partícipe de eso. Yo a todos los chicos que están viniendo de abajo, que se están formando recién, que sean siempre auténticos. Pueden tener como admirador a un chaqueño Palavecín, a un Negro Palma, a un D'Almiro Cuellar, pero sean idénticos, crean su propia identidad para que así puedan seguir y llegar lejos, ¿no? No con la imitación. Sean auténticos. Siempre les digo eso a los chicos que están saliendo a proyectarse. ¡Qué bueno! Gracias, David, por esta hermosa visita. Y de esta manera te hemos presentado este espacio, como es, Folclorista de Corazón. También hacerte recuerdo que a través de las redes sociales nos puedes encontrar con Alegría de mi Corazón y también lo que es el nombre del canal, Avia y a la Televisión. Seguimos con más, Madeline. Así es, Franco. Quiero comentarte que estuvimos presentes en la última recepción social de este año 2019 organizado por la morenada Transporte Pesado Señor Lemayo Filial Santa Cruz. Exactamente, donde disfrutaron diferentes fraternidades como es de costumbre en el Aini Folclórico. ¡Veamos! El Aini Folclórico. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Para qué? ¿Para qué me dices que sí? ¿Para qué me dices que no? Tú no tienes nada que decir si ya me has dado todo tu amor, todo tu amor y el corazón. Tú me preguntas si te quiero yo, yo te pregunto si me quieres tú, tú bien sabes que mi amor es tuyo, que tu boca es mía, ya pa' qué, pa' qué. Si te tienes dudas de mi amor, no lo demuestres porque así es peor, que yo me vaya y que te deje solo, que me marche pronto por las dudas de tu amor, pa' qué, pa' qué me dices que sí, pa' qué, pa' qué me dices que no. De esta manera vamos uniendo Bolivia a través del folclor nacional y por supuesto en cada programa mostrándote todo lo que es el folclor en sí realizado acá en Santa Cruz de la Sierra. Madeline, llegando a la parte final. Claro que sí, Franco, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, a los encarados de mi vestuario, diseños y creaciones Solange de la señora Isabel Mamani, vida de Bautista. Las puedes encontrar en la zona de la agramada calle Vitufue, Galería Oruro, Planta Baja, local número 19. Para contactarte con ellos al 635-05726. Así es, una vez más, bienvenido a Creaciones Solange y nosotros agradeciendo a la empresa que pone la confianza en Alegría Mi Corazón y más propiamente el equipo de Avia Yala Televisión. También a cada una de las fraternidades, cada uno de los ballets y danzas livianas que siguen nuestro programa, nosotros comprometidos con unir el folclor de este Santa Cruz de la Sierra para todo el país. Nos vamos, nos reencontramos en un próximo programa. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!